En una entrevista al canal estatal, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, aseguró que la detención preventiva de cuatro meses que la jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó para la expresidenta Janine Áñez debe ser una medida excepcional. A la vez aseguró que lo que se busca es una condena de 30 años. La detención preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla, debe ser la excepción y lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padre, madres que han quedado sin hijos y ha habido, en palabras de la CIDH, una masacre sangriente en el país, en Sencata, en Sacaba, en Montero, en el Pedregal, la zona sur de La Paz y vamos a seguir adelante con ese objetivo de darle justicia al pueblo boliviano. Definitivamente estos cuatro meses no deben pensarse nunca que son la sanción definitiva. Este es un periodo de tiempo que se le está otorgando al Ministerio Público para que haga lo que le exigimos a la justicia siempre, celeridad. Yo diría que esos cuatro meses deberían ser suficientes para encontrar toda la prueba, toda la evidencia, recolectar todas las pruebas testificales, periciales y documentos. Entender que aquí ha habido un golpe de Estado es parte de una construcción y de una investigación que no debería durar más de cuatro meses. Además de esto, le debo anunciar al país que el día de mañana el Gobierno Nacional va a presentar cuatro juicios de responsabilidades en contra de Yanine Áñez y su Gabinete de Ministros. Está ya tomada la definición, los casos ya se van a presentar el día de mañana, los vamos a anunciar también oportunamente el día de mañana, pero ya la decisión está tomada. Los...